Al final me dejas solo desandrado de llorar Sin primaveras en mis manos van a dar La vida se me va con tu querer Al final me cubres todo de angustiosa soledad Porque presagio que jamás regresarás Y yo sin tu mirar te voy a hacer Sabes bien que tú me motivaste por amor Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te provocaba ser mujer Y ya ves que aun si esto de tu noche Probador le miegas a mi noche La ilusión de ver un nuevo día Amanecer donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte con Cristo Me quedé con los brazos abiertos Arminos Y ya ves que aun si esto de tu amor Tan siendo de tu noche El trovador Le miegas a mi noche La ilusión De ver un nuevo día Amanecer Donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte con Cristo Me quedé con los brazos abiertos Al final Al final ¡Gracias!